¡Bolo! 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 ¡Patealo bebé! ¡Patealo pelotijito! ¿Qué pasa se partió? ¡Patealo baby! ¡Oh oh! ¡Anda corre! ¿Dónde van a...? Acá no se puede sumir ¿verdad? No ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Bravo! ¡Bravo bebé! ¡Bravo Cholo! ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza! ¡La pelota en tu cabeza! ¡ Ja, 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 ja ¡Bolo! geometry ¡ bye bye! ¡Bye! ¡Bye bye! ¡Bolito! ¡Bye, bye! Besito Besito Papá Besito Ay que rico beso Mi hijo, mi chino bello Abuelita ¿Quieres agua? ¿Agua? ¿Ti agua? ¿Cómo lo paro baby? Lo presiono en agua